Buenas tardes En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, hay algo muy importante, y es la diferencia entre estas dos palabras, personal e individual. Cuando hablamos de la fe, sabemos que la fe supone un encuentro personal. Y eso era lo que comentábamos en nuestra charla anterior. Es el encuentro tuyo con el Señor. Y nadie puede reemplazar ese encuentro. Solamente aquel que ha vivido el encuentro personal con Jesucristo, puede saber lo que significa entregarse a Él, confiar en Él. O sea que la fe es un evento personal. Pero una cosa es personal y otra cosa es individual. La fe es personal, pero al mismo tiempo la fe es comunitaria. Y según habíamos anunciado, en el resto de nuestro retiro, es este aspecto el que vamos a destacar más. Cómo la fe se vive en comunidad. Y cómo es en la comunidad donde descubrimos las verdaderas implicaciones de la fe. Démonos cuenta, cómo el Padre Gabriel ya lo indicaba en las palabras de introducción a la tarde. Decía que nuestra fe se manifieste, que florezca en lo concreto. Y lo concreto es exactamente lo que sucede en la comunidad. A ver, ¿qué vamos a entender por comunidad aquí? Vamos a entender, mira, vamos a entender que ya una pareja ya es comunidad. La palabra comunidad quiere decir lo que se pone en común. Y ya para ser pareja hay que poner algo en común. La familia es comunidad. El grupo al que tú asistes, el movimiento al que tú perteneces, el camino donde estás peregrinando en la fe, son comunidad. Y finalmente, la iglesia, la iglesia toda, nuestra iglesia local y la iglesia universal, por supuesto que es comunidad. Entonces, como nos quedan cuatro predicaciones, incluyendo esta, esos son nuestros cuatro temas que quedan. Ahora vamos a hablar de pareja Luego, con el favor de Dios, mañana empezaremos hablando de la fe y la familia Porque es especialmente en la familia donde están tal vez los desafíos más grandes para la fe Y hay papás que están viviendo este desafío de una manera muy consciente, muy valiente y muy inteligente En cambio parece que hay otros papás que simplemente dicen Yo mando los hijos a la parroquia y que allá resuelvan eso Yo mando los hijos al colegio católico y que allá resuelvan eso Yo mando mis hijos al grupo juvenil y que allá resuelvan eso Cuidado con esa manera de pensar Los niños no nacieron en la parroquia Los niños no nacieron en el grupo de oración Los niños nacieron de tu amor con tu pareja Los niños nacieron en tu familia Y tú no puedes traicionar ese amor de Dios que te entregó a tu hijita Tu hermosa bebita te la dio Dios a ti Después tú la puedes de alguna manera entregar para que se forme mejor en la fe en uno o en otro sitio Pero siempre será en primer lugar el don que Dios te dio a ti Entonces fíjate Pareja Ahora mismo Esa es la charla de ahora Después hablaremos de Familia Después hablaremos de Nuestros grupos Nuestras comunidades Y ahí vamos a referirnos A todos estos movimientos y grupos Que tenemos en nuestra parroquia Porque también a veces dentro del grupo La fe hace crisis En el grupo nos enseñan Hay que amar al prójimo Y uno dice Si voy a amar a los niños pobres de Somalia Está muy bien eso Voy a amar a los cristianos perseguidos en Nigeria Muy bien Pero tengo que amar también A la persona que se sienta a mi lado en el grupo A esa vieja chismosa tengo que amarla Ese nos cuesta más trabajo Nos dicen Hay que amar al prójimo Hay que amar a nuestros sacerdotes Y uno dice Yo amo al Papa Pero es que tiene que amar también Al vicario de pastoral hispana Al padre Gabriel ¿Toca quererlo? No ¿Ves? Entonces tenemos que vivir El misterio del amor de Dios En nuestras pequeñas comunidades Pareja Pareja Familia Pequeña Comunidad Y luego ¿Qué va a hacer la iglesia? Comunidad De comunidades Esa es la parroquia Esa es nuestra iglesia local Y ese es el balconcito Desde el cual podemos mirar La iglesia universal Para también ahí Descubrir que nuestra fe Es la fe de la iglesia Así que ese es nuestro itinerario Ese es nuestro programa En este momento Ya lo ves bien Pareja Familia Pequeña Comunidad Y Iglesia Y la iglesia Entonces hablemos de la pareja Y la fe La pareja Y la fe Seamos sinceros Cuando se habla de pareja La gente no suele pensar mucho en la fe O sea que tengo que darle un orden muy especial A esto que vamos a compartir Tengo que ser ordenado Y necesito que el Espíritu Santo me ayude Porque hay muchas cosas importantes que compartir aquí Vamos a seguir este orden Nuestro tema actual es Pareja Pareja y fe O vida de fe en la pareja ¿Qué vamos a entender por pareja? Vamos a entender Desde ese momento En que ya no te aguantas las mariposas en el estómago Y entonces Sueltas una noticia A esa persona tan importante Y le dices ¿Será que podemos ser más que amigos? Y entonces dice ¿Qué quiere que seamos? ¿Enemigos? Y tú le dices No Yo no quiero que seamos enemigos Yo quiero que seamos más que amigos Desde ese momento Desde ese momento Hasta que pasan muchos años Muchos, muchos años Y por aquí hay una pareja que ya cumplió 52 años ¿Cierto? De matrimonio Y hay otra parejita que cumplió 46 años Entonces pareja es Desde el momento en el que se abre Una comunicación nueva Desde el momento en el que se da Esa química Que luego se vuelve física Y luego se vuelve eléctrica Porque eso tiene todo un proceso Eso tiene todo un proceso ¿No? Se va pasando de la química A la física Y de la física a la eléctrica Bueno, la pareja ¿Dónde entra la fe ahí? Para tener un orden Vamos a hablar de lo siguiente Antes De la pareja Cuando la pareja Tiene su noviazgo Cuando la pareja Se une En matrimonio Y cuando la pareja Se Descompleta Porque uno de los dos Se ha ido Me decía una vez Una señora Padre Yo veo que en la iglesia Hablan mucho de los jóvenes Y los jóvenes Y hablan de las parejas Y de las familias Y nosotros los viudos Oiga y verdad Verdad que muy poquito Se habla de viudos Y ahora que mi papá Quedó viudo Como que pienso más En esa situación de vida Con todo el amor Con todo el cariño ¿Tenemos aquí alguna persona viuda? ¿Hay viudos o viudas aquí? Si tienen la bondad De levantar sus manos Mire que tenemos Varias personas Allá hay otra persona Muchas gracias Los acogemos con amor Los acogemos con mucho cariño Y como la manera Que tenemos siempre De expresar el cariño Es con esos aplausos Les damos un aplauso Para decirles que lo esperen Entonces vamos a hablar de La preparación El noviazgo El matrimonio Y la viudez Y como entra la fe Allá Para la preparación Yo quiero decir esto A todos Pero especialmente A los jovencitos Y a las jovencitas Por ejemplo Aquí tengo dos jóvenes Que están en primera fila Y que son muy bienvenidos Y allá tengo una niña Mírela Esta es la niña La del milagro ¿No? ¿No fue esta? Sí Y ahí está otro niño Miren Yo quiero decirles esto Tu pareja Necesitamos que te la dé Dios Entonces la mejor manera Para empezar una vida de pareja No es cuando vuela La primera mariposa Por el estómago La primera mariposa Por el estómago Es cuando tú empiezas a sentir Esa persona No es Como los demás O como las demás Para mí Como en ese juego De plaza sésamo ¿No? Uno de estos niños No es como los otros Una de estas niñas No es como las otras Es especial para mí Pero déjame decirte esto La manera de preparar Tu vida de pareja No es cuando tú Por primera vez sientes Este niño Es distinto Siento algo especial Cuando me llama por teléfono Siento algo especial Cuando pasan días Y no me manda un texto Me siento mal Esa niña es especial Cuando esa niña me sonríe Se me olvida la nieve El frío Esa niña es especial Si esa niña me contesta el teléfono Eso para mí es muy grande Y entonces empieza Esa posibilidad Que se llama noviazgo Ustedes conocen la definición De noviazgo Noviazgo es Un hombre Que persigue a una mujer Hasta que la mujer Lo atrapa Ese es el noviazgo Ese es el noviazgo Ese es el noviazgo Pero mira Antes De que vuele La primera mariposa La primera mariposa es Como le pasó A mi papá y a mi mamá Primero se interesó Mi mamá y mi papá Que lo contrario Es una historia tan bonita Aquí hay alguien Que sea romántico No, ustedes ya no son románticos No Ay, sin romántico ¿Ven, les cuento un poquito De mi papá y mi mamá? Sí Ay Miren Resulta que Mi mamá Es del norte de Colombia Nosotros los llamamos Los costeños Entonces mi mamá Vivía en Bogotá Porque esta Bogotá Es el centro Estaba viviendo en Bogotá Por razón de estudios Y llamó A un número de teléfono Buscando a un compañero suyo También costeño Usted sabe que la gente Cuando está fuera de casa Se busca, ¿no? Los que son de la costa Se buscan así Yo me imagino Que también en México Pasa lo mismo ¿Y tú de dónde eres? Ah Yo soy de Zacatecas Pues yo también Soy de Zacatecas ¿Ve? Entonces eso da alegría ¿Y tú de dónde eres? De donde nadie se raja ¿Dónde es? Jalisco Que nadie se raja Entonces mi mamá Estaba en Bogotá Y estaba llamando por teléfono Para otra cosa Que no viene al caso A un amigo costeño Pero en esa misma casa Estaba hospedado mi papá Mi papá también costeño Ella llamó a su amigo Y el amigo no estaba Y quien levantó el teléfono Fue mi papá Mi papá siempre muy serio Ojalá un día Él me acompañara Y conociera El lago Michigan Y conociera Wokingan Eso sería extraordinario Bueno, mi papá levantó el teléfono Y mi mamá Preguntó por su amigo ¿Usted pudiera comunicarme? Vamos a cambiar aquí los nombres Para proteger a los implicados ¿Usted conoce? ¿He marcado bien el teléfono? Bueno, es que estoy buscando A mi amigo Antonio Vamos a suponer que ese fuera el nombre Y mi papá dijo ¿Sabe usted? En este momento señorita Antonio no se encuentra Pero con mucho gusto Yo le puedo dejar la razón Entonces mi mamá Dejó algún recado Y colgó el teléfono Pero en ese momento La primera mariposa Empezó a volar Por allá Porque resulta que a mi mamá Le fascinó La voz de mi papá ¿No ven? Por eso se dice Que los hombres Somos visuales Y las mujeres Son auditivas Entonces Tengan en cuenta Esto muchachos Porque hay muchachos Que creen que todo está En el gimnasio El gimnasio Y el gimnasio Y el gimnasio Y el gimnasio Y el gimnasio Mira La mujer Si me quieren recibir Ese concepto La mujer Le da Alguna Alguna Importancia A la parte Visual Pero para ella Importan mucho más Otras cosas La voz Y sobre todo El trato La manera De tratar El interés Que muestres Las metas Que tú tengas Y no digo más Porque ya estoy dando Demasiadas pistas Entonces Mira Mi mamá Llamó Y esa voz La voz Profunda De lo Con todo Que tiene mi papá Porque en realidad Mi papá Contestó Hablando así Aquí Transmitiendo Desde los 45.3 En KW15 Tu amigo Antonio No se encuentra Pero con mucho gusto Mi papá Tiene muy buena voz Tiene voz De locutor Entonces Mi mamá Cuando sintió Esa voz Sintió Un escalofrío Que le recorría Así empezaba Y mire Donde estoy yo Antes De la primera Mariposa La primera Oración Antes De la primera Mariposa La primera Oración Usted que está Tomando Yo creo que El alumno Más juicioso Aquí De todos Ustedes Es él Él es El alumno Más juicioso Mire Antes de la Primera Mariposa La primera Oración No esperen Ustedes A que aparezca La persona Que les mueve El piso Para orar Hay que orar Desde antes Porque así Como puedes Encontrarte Con una Persona Que tiene Esa voz De locutor Esa voz Fantástica Así como te puedes Encontrar que esa Persona Es Adecuada Para tu vida Es posible Que Sea una Trampa Una Trampa Resulta Que Los Expertos Conquistadores Los Don Juanes En inglés El hombre Que tiene Esa tendencia Se llama Humanizer Humanizer El mujeriego La tendencia Del hombre Mujeriego Es Conocer Muy bien Cuáles Son Las debilidades De las mujeres Que hay que Decirle A una Mujer Entonces Por ejemplo Si la ve Así un poco Morenita Y si ve Que ella Está como Un poquito Acomplejada Porque está Muy morinita Entonces Ya Ya sabe Que hay que Decirle Terroncito De chocolate Hay que tener Cuidado con eso Hay que tener Cuidado con eso Entonces Así como Pueden llegar Hombres Que son muy Atractivos Para ti Que te mueven En el piso Que te hacen Volar Tempestades De mariposas En el estomago Y son un engaño También es posible Que llegue Un hombre Que te mueve El piso Que te trae Las mariposas Y que si es El que es Entonces Uno tiene Que tener En cuenta Que El corazón Humano Es débil Débil Pero Si ese corazón Tiene a Dios Es una Plaza Fuerte Entonces Hay que Proteger El corazón En Colombia Han iniciado Un movimiento Muy interesante Que se llama Así Protege Tu corazón Especialmente Así para Jovencitas Hermosas Como este Chicos Así muy Especiales Líderes Como este Muchacho Ese movimiento Se llama Protege Tu corazón Y es Enseñándole A los jóvenes Que Antes De que Aparezcan Las mariposas Tienen Que aparecer Las oraciones Que pasa Vamos a Suponer El caso De la muchacha Dos muchachas Que podemos Llamar Que se llaman Por ejemplo Andrea Y Julia Y resulta Que Ambas Pues sueñan Con tener Una pareja Muy especial Que las ame Y quieren Tal vez Tener un hogar Están en esa edad Tan bonita Esa edad Tan hermosa Andrea Nunca ora Nunca Andrea Cree que Todo está En que Ella es Muy Inteligente Que ella Se da cuenta De todo Y además Como toda mujer O la gran mayoría De las mujeres Andrea sabe Lo que llamamos Sus argumentos Sus argumentos Como estoy Como estoy De estatura De cintura De busto De sonrisa De cara De cabello De todo Eso se llama Ella conoce Sus argumentos Andrea sabe Que es lo que tiene Y sabe Como usarlo Perdón si suena Un poquito grosero Pero es para que Nos entendamos Andrea sabe Que tiene Y sabe Como usarlo Mientras tanto Julia No se queda Atrás Julia También sabe Que es lo que Tiene Sabe Cual es Su fuerte Sabe Cual es El estilo Como tiene Que moverse Es impresionante A mi me parece Que la mujer Es un ser De mucho Cuidado Bueno Entonces Andrea y Julia Ambas Son muchachas Agradables Y cada una Conoce Sus argumentos Pero hay una Diferencia Julia Ora Andrea No Ora Hay esa Diferencia Bueno Resulta que Andrea Conoce A un muchacho Que para facilitar La memoria Lo vamos a llamar Andrés Y Julia Conoce a un muchacho Que se llama Julia Es sencillo Andrea Conoció a Andrés Y Julia Conoció a Julio Resulta que Andrés Es un Humanizer Es un Mujeriego Es un Astuto El sabe Que tiene que decir El sabe Cuando aparecer Cuando desaparecer Cuando hay que usar Mucho perfume Poco perfume A donde invitar Que cara utilizar Cuando brindar El brazo Cuando Todo El hombre Tiene todo El diccionario De la conquista Aquí Metido en su Cabeza Ese es Andrés Y Julio No se queda Atrás Julio es otro Mujeriego Julio también Sabe Como hay que hablar Cuando hay que llamar Por teléfono Julio sabe Todas esas Pequeñas Estrategias No Esas estrategias Que muchas veces Producen Resultados Inesperados Esa llamada En un momento Inesperado Esa tarjeta Esas flores Ese chocolate Esa invitación Ese llamar Por la noche Y decir Hola Julia Que alegría Oíste También para mi Dice ella El corazón Así como este hombre Del piano Que estaba haciendo Esa música Buenísima Julia Pero ella Por dentro Piensa Que no se me note Que no se me note Que no se me note Si se le nota Está perdida Por supuesto Julio ya sabe Que ella Tiene el pulso acelerado Y que está tratando De que no se le note Porque eso es como El gato y el ratón Eso cada uno sabe A qué está jugando El otro Pero Julia Hora Andrea No Hora Ambas son mujeres Normales Decía el padre Gabriel Piense en la tierra Lo real Y lo concreto Son mujeres Normales Mujeres que quieren Tener una pareja Que las ame Que están pensando En un hogar bonito Normales Pero hay esa diferencia Una hora Y la otra no Que pasa Cuando una mujer Cuando una jovencita Como hay tantas jóvenes Aquí muy lindas ellas Cuando una joven Se ha acostumbrado A orar Se ha acostumbrado A hacerle esta pregunta A Dios Y tú Que opinas Tú Que piensas Señor Que quieres tú De mí Yo sé Yo sé que tú Me amas Yo me he encontrado Contigo Yo sé Jesús Que tú existes Y tú eres el tesoro Más grande Que yo tengo En la tierra Y en el cielo Julia 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 Jesucristo Julia Está acostumbrada A hacer silencio Para que Cristo Hable Julia No le impone Su voluntad A Dios Andrea Triste Es decirlo No Ora Andrea Se fía únicamente De su cabeza Y cuando tiene dudas ¿Sabes qué es lo que hace Andrea? ¿Sabes lo que hace? Llama a sus amigas Que son peor que ella ¿Tú qué opinas? Oye Mira Consuelito Mira Perdona que te llame Es que ¿Tú te acuerdas de Andrés El muchacho ese que conocimos? Claro Lo vi como muy interesado Estaba como con los ojos muy abiertos Y te sonreía mucho Y no te quitaba la mirada De eso quería hablarte Consuelito Es que Ay no sé Tengo como duda ¿Será que me conviene? Claro que te conviene Si lo tienes a tus pies Está muerto por ti Ese es el consejo Que le da la amiguita Es un consejo Según el mundo Es un consejo Según la carne Es un consejo Que no va a ser bien Andrea No ora Andrea se cree Muy inteligente Y si tiene que pedir consejo Le pide consejo A las amigas Que son igualitas a ella Y piensan como a ella Esa historia No va a acabar bien Como Andrea no ora ¿Cuál es la manera De tomar decisiones Andrea? A donde la lleve El impulso A donde la lleve El gusto Y a ver Pues yo mujer No soy Pero tengo idea De lo que le puede gustar A una mujer A ver Andrés Es una lámina De hombre Decimos en Colombia Es O sea parece Como para portada De revista Como para tapa De revista O sea parece Que lo tiene todo Es agradable Es chistoso Sabe a que lugares Invitara Tiene clase Tiene estilo Sus regalos Son magníficos ¿A donde crees Que se va a ir El corazón De Andrea Donde Andrés Pero Andrea Tiene un problema Andrea No ora Andrea No le da La oportunidad A Dios De que le hable Si hiciéramos Una obra De teatro Presentando La vida De Andrea Pues podríamos ver Como Andrea Estaba a punto De tomar su decisión Porque ella cree Que agarrar a Andrés Es agarrar El tesoro Más grande No hay otro Hombre Como ese Hombre Ella cree Que está Ganándose El premio Mayor Y Dios Y Dios Está al lado Y Dios Le está diciendo Andrea No haga eso No haga eso No haga eso Pero sabes Lo que ha hecho Andrea Como ella No ora Es como si le bajara Todo el volumen A la voz de Dios Dios Le está hablando Pero ella Le bajó Todo el volumen A Dios Todo el volumen Y Dios Le está diciendo Andrea Es un engaño Andrea Es una trampa Andrea Wake up And do something Pero Andrea No despierta Porque Andrea Le bajó Todo el volumen A Dios Pasemos la página Vámonos A la casa De Julia Julia Está fascinada Por Julio Y Julio Parece que fuera Un clon De Andrés Son igualitos Igualitos Conocen las mismas estrategias Van a los mismos lugares Hacen las mismas invitaciones Regalan hasta la misma marca De chocolates Pero resulta Que Julia Sí Ora Julia Sí Y entonces Julia Está absolutamente Fascinada Porque fue una fiesta Con ¿Cómo se llama El de Julia? Julio Es que así es muy fácil Ella regresa A su casa Y ella siente Que levita Ah Qué maravilla Guau Ese es Mi Hombre Mi hombre Guau Ay estoy tan cansada Pero Voy a hacer mi oración Julia Sí Ora Julia Julia Está fascinada Está prácticamente Drogada De amor Pero Julia No deja la oración Como no deja la oración El volumen Está Encendido Julia Empieza a hacer oración Y se siente fría Ay Siente impereza No tiene ganas No tiene ganas De orar Ella solo quiere Seguir pensando En Julio La mirada De Julio Los brazos De Julio Ay Ese momento El pecho De Julio Ay El Juey Ella está Grave Pero Julia Sí Ora Andrea No Ora Después de mucho batallar Julia logra entrar en oración Y suelta la pregunta Jesús Ay yo no debería preguntarte esto Porque todo está clarísimo Pero te voy a preguntar Señor Jesús ¿Será que me conviene ese Julio? ¿Cierto que sí? Y aunque Julia está Dopada Drogada Exaltada Fascinada Medio borracha de amor Como que empieza a oír una voz Como que empieza a oír una voz Julia ¿Te has dado cuenta que él te dice mentiras? ¿Mentiras? Bueno sí Pues mentiras Pero pequeñitas O sea ¿Quién no dice mentiras? Julia ¿Te has dado cuenta que desde el primer momento Lo único que ha querido es tocarte Y no ha tocado más porque tú lo detuviste? Pues sí Jesús Pero es que así son todos los hombres Julia ¿Te has dado cuenta Que cuando tú le hablaste que ibas a misa Hizo una cara de desprecio y de cinismo Como diciendo pobre tonta? Sí La verdad sí me di cuenta Jesús Y no me gustó la cara que me hizo Julia ¿Te has dado cuenta que la única vez Que te atreviste a proponerle que hicieran oración Lo máximo que él hizo fue callarse y bajar la cabeza Pero no hizo ni una sola oración Ni siquiera repitió lo que tú decías Julia 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 ¿En qué te estás metiendo Julia? El volumen está arriba La voz de Dios la despierta Entonces Julia empieza a darse cuenta de cosas Y se va a volver a encontrar con Julia al otro día Porque claro Todo mujeriego es acosador Eso es como los boxeadores ¿No? En la ceja herida En la ceja herida Al otro día se va a encontrar con Julio Y como Julia Sí Ora Entonces Julia se encuentra con Julio Y tiene presente lo que le hizo ver Jesús Y le dice Julio ¿Sabes que yo tengo un amigo muy especial? Por supuesto Julio toma la postura así del galán Y dice Oh ¿Hay competencia? Y dice ella No, no es competencia Pero si es un amigo muy especial Y yo quiero que tú lo conozcas ¿Para qué necesitamos a alguien más? Estás tú Estoy yo El universo es nuestro Julia está fortalecida Porque Julia Sí Ora Andrea No ora Finalmente Julia le dice ¿Quién es su amigo? ¿Sabes qué Julio? Yo quiero que conozcas a mi amigo Pues si tú insistes Vamos A ver ¿Cuál es tu amigo? ¿Es un ex? No, no es ningún ex Es un sacerdote El tipo ¿Quieres? ¿Pero yo qué hice? Y dice yo no he hecho nada Porque tengo que ir con un sacerdote No, quiero que conozcas Es que es un sacerdote muy especial ¿No has oído hablar del padre Néstor? Julia Sí Sí Ora Y Julia Pone a Julio En una situación tal Que el hombre no tiene escapatoria Y se va Muy de la mano Y ya El tipo ya no se atreve A intentar Avances Nada Quietecito Quietecito ¿No ve que van donde el padre Néstor? Al hombre le toca ir quietecito Y llegan donde el padre Néstor ¿Y ustedes saben cómo es el padre Néstor? No tengo que contarles cómo es Oigan ¿Sabes de qué acaba esa historia? No ha terminado de llegar Julia a la casa Después Del último besito Que le dio Julio Todavía se supone que no son nada Se supone Pero ya Julio apuntó Lo más cerquita que fue Llega Julia a su casa No ha llegado Cuando suena el celular Y no es Julio Es un sacerdote De la parroquia Blessed Trinity Y le dice Oiga Julia No tengo ni idea ¿Qué está haciendo usted con ese señor? Abra los ojos No le digo más Y ella Si Abre los ojos Y empieza a darse cuenta de más cosas Y mientras tanto Juelga ella Y entra otra llamada Y esa llamada Inmediatamente Julio ¿Eh? Ella contesta Hola Julio ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? La verdad me sentí mal Mira no le veo sentido a ese tipo de visitas Yo no tengo nada que ver con esos curas ¿Por qué me llevas allá? Lo nuestro es lo nuestro ¿Por qué tiene que meterse tanta gente? Tienes razón Julio ¿Por qué tiene que meterse tanta gente en mi vida? No te metas más conmigo Adiós Resumen de la historia Es muy fácil Andrea No ora Julia Sí ora Si dejas de orar Le bajas el volumen a Dios ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando ya le hemos bajado el volumen a Dios Y nos va mal Y Andrea Le fue mal Pero mal 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 Y Andrea Se siente dolida Traicionada Todos los hombres son una porquería Ya me lo decía mi abuelita alcohólica Vuelva a ser drogadita Mija Andrea Se siente amargada Y entonces aparece un muchacho Y ese muchacho pertenece a una comunidad que se llama Sembradores Claro que yo creo que los sembradores como que ya fueron todos o si están Ese hubo fueron dos Se fueron todos sus sembradores hermano ¿Dónde están los sembradores? Oiga y un muchacho de los sembradores Se encuentra con Andrea y le dice Quiero que tengas un encuentro personal con Jesucristo Y ella dice ¿Para qué? Si a mi Dios nunca me aullo Fíjate como somos Como somos de injustos Le bajamos el volumen a Dios Hacemos lo que se nos da la regalada gana Y después Dios es el que tiene la culpa Yo espero que un día Un día Gracias a sembradores Un día Andrea venga aquí Y esté en un congreso de la parroquia de Blessed Trinity Y ella descubra Que sólo cuando tú oras Tu vida se llena de luz ¿De acuerdo? ¿Amén? Amén Hay que orar Jóvenes Hay que orar Hay que orar Si usted un día Tan lindo esto Este es precioso Y la mamá lo firma y todo Miren Un día Si usted está pensando un día en tener su familia Vamos a orar desde hoy Por su esposa Claro Lo vamos a pedir allá Por la esposa El otro que está medio orullo Claro Hay que orar Y cuando llega el noviazgo ¿Qué pasa con la fe? Mira De aquí en adelante Yo voy a suponer Que tú eres una persona Que conoce a Jesús Porque de eso se trata ¿Cierto? Tenemos fe Conocemos a Jesús ¿Cuál es la gran diferencia Entre un muchacho Que conoce a Jesús Y uno que no conoce a Jesús Cuando están en el noviazgo? La gran diferencia es toda Dicen aquí Mira La diferencia es muy grande Pero se muestra sobre todo en esto El que no conoce a Jesús De qué manera ve a la mujer La ve como la oportunidad De satisfacerse Él Es decir Me llegó este bomboncito Me llegó esta maravilla Y esta oportunidad No puede perderse Cuando no está Dios en la vida La otra persona Es solamente Mi esclavo Mi instrumento Mi enemigo O mi competencia No existen más Cuando Dios No está en la vida Por favor para sus apuntes Señor Que usted es el único juicioso aquí Cuando Dios No está en la vida El otro Mi prójimo No solo es Mi esclavo Mi herramienta Mi enemigo O mi competencia No es más Entonces Nada más peligroso Que acercarse a una persona Que no tiene a Dios Porque ¿Cómo me mira a mí? Que yo tengo que ser su esclavo O yo tengo que ser Su herramienta Por ejemplo Herramienta para darle placer Como un juguete sexual Como un juguete erótico Eso soy yo para él O para ella Si el otro no conoce a Jesucristo Y quiere tener una relación de pareja conmigo O yo soy su esclavo O yo soy su esclavo O yo soy su herramienta O cuando rompamos Soy su enemigo O si me meto con alguien Que le interesa Yo soy su competencia No hay más posibilidades Pero cuando alguien Tiene a Dios Oiga Esos noviazgos Son muy hermosos Muy hermosos El noviazgo ¿Sabe quién lo inventó? Dios Porque Dios inventó Esa cosa maravillosa De que la mujer le guste al hombre Y el hombre a la mujer Eso lo inventó Dios Y el noviazgo Vivido en Dios Es bello ¿En qué consiste ese noviazgo? Cuando un muchacho Tiene a Cristo en el corazón Como los muchachos De Cristo joven De mi Cristo joven Eso es esto Muy bien Aquí están diciendo Volvieron No es que antes hablábamos De sembradores Esto es mi Cristo joven Mira Cuando un muchacho Tiene a Dios en el corazón Y tiene novia Lo primero que piensa De ese hermoso ser humano Que está a su lado Es Esta dama Esta dama Vale el precio De la sangre De mi amado Jesús Amén Es decir Primero la ama Como persona Como rellenida Y de ahí Viene el respeto De ahí viene Todo lo demás Y así viene Y así viene la tercera etapa Cuando hay matrimonio El que no tiene a Dios ¿Qué mira en el matrimonio? Bueno Ahora voy a pagar Menos taxes Ese es el matrimonio Para el que no tiene a Dios Pero el que tiene a Dios ¿Cómo mira en el matrimonio? Por favor Tarea Es que no podemos dar todo aquí Porque el tiempo Avanza Tarea Búscate en la Biblia El libro de Tobías Libro de Tobías Usted que es el único juicioso Aponte Libro de Tobías Hacia el final Del libro de Tobías Está una oración Hermosísima Que hace un hombre Que se llama Tobías Con su esposa Que se llama Sara Y esa oración Empieza con las siguientes palabras Esa es la oración En la luna de miel ¿Esa expresión se usa aquí? ¿Luna de miel? ¿O se utiliza viaje de novios? ¿O qué dicen aquí? Luna de miel ¿Cierto? Honeymoon ¿No? Bueno En la luna de miel ¿Qué fue lo que llevó Tobías Para la luna de miel? Tres cajas de preservativos Eso no fue ¿Qué fue lo que llevó Tobías Para la luna de miel? Dos cajas de videos pornográficos ¿Qué fue lo que llevó Tobías Para la luna de miel? ¿Sabes lo que llevó? Su oración Su corazón creyente Su amor puro por esa mujer Oiga, qué hermoso para una mujer Ser la esposa de Tobías Qué hermoso ser amada Por un hombre Qué hermoso ser amada Por un hombre Que te mira Como una hija del Altísimo Y que lo primero que hace Antes de ponerte una mano encima Suavemente No es ponerte la mano encima Antes de ponerte Antes de darte la primera caricia Lo primero que hace ese hombre Lo primero que hace ese hombre Es bendecirte Qué cosa tan linda A mí eso sí me parece romántico Yo no sé cómo sean las mujeres de ahora Porque yo como soy del siglo pasado Pero me parece tan hermoso eso Un hombre Que antes de darle la primera caricia A su legítima esposa Antes de tocarla Primero la toca con una bendición Qué lindo es Qué lindo es Primero la bendice Primero le está diciendo Eres preciosa y sacra Ante mis ojos Oiga, eso es valorar a la mujer En cambio ustedes se imaginan Las pobres mujeres Que llegan a la luna de miel Y empieza el tipo A sacar sus cajas de preservativos Sus videos pornográficos Todas sus porquerías Qué tiene que pensar una mujer Cuando un hombre la trata así Oiga, yo soy de otro juguete Entre tanto juguete erótico Que tiene el desgraciado este Con el que ya me casé Entre tanto juguete erótico Que tiene el desgraciado este Yo soy de un juguete más Solo que un juguete Que tiene presión 90-120 Eso soy yo Soy otro juguete más Yo pregunto a las mujeres Tú quieres ser Una bendecida O quieres ser un juguete erótico más Y por supuesto que toda mujer Quiere sentirse amada Y yo les digo una cosa Hombres Queridos varones aquí presentes Incluyendo los casados Ustedes pueden pensar Queridos varones Que la oración y la espiritualidad Van a disminuir el apetito Y el deseo sexual Falso Cuando una mujer Se siente amada Desde el corazón creyente De su amado Eso La hace sentirse Más tuya Más tuya Porque eso le da absoluta confianza Estoy con un verdadero hombre No estoy con una máquina reproductora No estoy aquí con un actor de porno Estoy con un verdadero hombre Por eso Por eso La oración Tiene que estar siempre Yo sé que estoy utilizando Un lenguaje un poquito fuerte Pero ustedes me están entendiendo Y ustedes ven que no es por fastidiarle Los oídos a nadie Sino para que seamos claros en las cosas Les voy a contar un ejemplo Que puede ser un poco duro Para algunos niños O jóvenes Pero en su momento Lo van a entender Yo conocí una historia lindísima De un sacerdote Un sacerdote Y yo le pregunté Como solemos hablar los sacerdotes Por el origen de su vocación Y sabes lo que me dijo Este padre que ya tiene sus años Se sonrió Como si estuviera esperando la pregunta Y luego me dijo Fray Nelson Yo te voy a contar toda la historia Sabes cuando empezó mi vocación Y yo esperaba que me dijera Cuando yo era joven O tal vez cuando yo era niño No ¿Sabes lo que me dijo? Mi vocación empezó El día que me concibieron O mejor dicho La noche que me concibieron Y yo como que No me esperaba eso Yo le dije ¿Verdad? Me dice Mi papá Mi papá Era un hombre piadoso Muy piadoso De rosario De rodillas Todos los días Ese era el papá De este cura Mi papá Era un hombre muy piadoso Y mi mamá Más piadosa que él Y cuando ellos Iban a tener intimidad Siempre Siempre oraban Antes de tener intimidad Y un día Un día Mejor dicho Una noche Si vamos a ser precisos Una noche Este viejo El que oraba siempre De rodillas Hizo una oración Con más fuerza Y le dijo A la esposa Mi amor Tengo unas ganas De que engendremos Un sacerdote Tengo ganas De que engendremos Un sacerdote Y dice él Porque el papá Se lo contó Son familias Muy sanas Donde estas cosas Se hablan Con confianza Con naturalidad Casi Y dice él Que el papá Mismo le contaba Fue una de las mejores Noches de mi vida Y en esa noche En esa noche Por calendario En esa noche Fue engendrado él Fruto de una oración Mi amor Engendramos un sacerdote Esta noche Ahí empezó La vocación De él Mírenme Les voy a contar Lo que decía Un obispo Necesitamos vocaciones Amén 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 Y por eso Necesitamos Que las parejas Oren Oigan Les cuento Les cuento Lo que decía Un obispo Les cuento Lo que decía Un obispo Que era muy especial ¿Sabe Lo que decía Él Imagínense Que Imagínense Que Él estaba Dándole una charla A las parejas Y siempre Que un sacerdote Tiene que hablar De estos temas Pues la gente Como que Tiene un poco De curiosidades Y el sacerdote Como va a hablar De estas cosas ¿No? Pero el obispo Es lo más tranquilo Del mundo Y la gente Se quedó asombrada De la manera Como el obispo Con toda naturalidad Hablaba Del amor Si eso lo hizo Dios Y si es dentro Del matrimonio Y si es como Dios Manda Es bendito Y eso hasta quita Dolores de cabeza Y todo Bueno En todo caso El obispo A ver Sosiegense Por favor En esa silla Oigan Pónganle cuidado El obispo Hablaba con una tranquilidad De todos los temas Anticonceptivos Aborto El amor Las caricias La ternura Pero tranquilo El hombre Y era tanta La libertad Y la paz Que tenía este hombre Para hablar de esto Con mucha pureza No con vulgaridad Nunca Nunca vulgaridad Era tanta La naturalidad Que un señor Que estaba ahí En la reunión De parejas Le dijo Monseñor Perdóneme Que le haga Que le haga Esta pregunta Pero Usted ¿Cómo hace Para hablar Con tanta Tranquilidad Con tanta Naturalidad De todo esto Y entonces El obispo Se le quedó Mirando Le sonrió Y le dijo Mire Le voy a decir Una cosa Cuando usted Está amando A su esposa Dios no se tapa La cara Dios no se tapa La cara Que se avergüencen Los que han hecho De la sexualidad Un negocio sucio Eso es que se avergüencen Que se avergüencen Los que han hecho De la sexualidad La antesala De un aborto Que se avergüencen Los que han hecho De la sexualidad Un juguete Irresponsable Pero nosotros Los que creemos En el sacramento Del matrimonio Nosotros Los que creemos En el libro Del génesis ¿De qué nos vamos A avergonzar Por Dios? Si lo que tenemos Es un Dios Grande y Santo Que nos ha amado Hasta el extremo Oración En la pareja Nos faltan Los últimos Tres minutos Muy significativos Sobre la viudez Un día Un día llega Ese día No lo esperan Los que se aman Pero llega ¿Y ahí qué pasa? Nosotros En mi casa Hemos amado Tanto Y nos hemos sentido Tan amados Por papá y mamá Que después Hablábamos Entre los hijos Ninguno de nosotros Se atrevía A pensar Cuál de los dos Se iba a morir Primero Entre mis papás Porque los amamos Muchísimo Ambos Pero yo quiero Contarte algo Ahora que mi madre Ha muerto Ahora que mi padre Es uno más De los viudos En esta tierra Ahora Admiro más A mi mamá Y ahora Admiro más A mi papá Mi papá Por supuesto Ha pasado El cáliz más amargo De toda su vida Porque Él alcanzó A cumplir 49 años Y 6 meses De matrimonio Con mi mamá Ya había preparativos Para las bodas de oro Por supuesto Hubo que cancelar Pero mi papá Quedándose en esa soledad A los 80 78 tenía en ese momento Mi papá Descubrió algo Yo perdí mi esposa Mi amada La única La perdí La perdí para esta tierra La perdí Pero yo no he perdido A mis hijos Yo no he perdido A mis nietos Y yo no he perdido Mis fuerzas Oiga Y mi papá Todavía ¿Hoy qué es? ¿Hoy es sábado? Ayer viernes Por la tarde Mi papá Fue a su trabajo Tiene 80 años Y 3 meses de edad Fue a su trabajo Fue a dar sus clases Él es profesor de derecho En la Universidad Gran Colombia Allá en mi país Fue a dar sus clases ¿Y sabe a quién le da clases mi papá? A jóvenes Y él siente Que mientras él le pueda hacer un bien A esos jóvenes No solamente con las clases de derecho Sino con los testimonios Las historias Todo eso Y tiene Su voz El locutor Mientras mi papá Le pueda hacer un bien A esos muchachos Mientras sus fuerzas Todavía le alcanzan Él siente que todavía Tiene algo que hacer En esta tierra ¿Sabes qué fue lo que nos enseñó mi papá? Que él amaba Amaba Y amaba A mi mamá Pero que sólo Dios Es Dios Y mi mamá Siendo tan amada Nunca fue un ídolo Para mi papá Y mi papá Siendo tan amada Nunca fue un ídolo Para mi mamá Lo que estoy diciendo Es muy sencillo ¿Sabes cuál es la manera De llegar a la viudez? Porque a algunos les va a tocar ¿Sabes cuál es? La manera de llegar a la viudez es Sólo Dios Es Dios Y hay un grito Que la gente de mi Cristo joven Conoce muy bien ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Yo pensé que iban a gritar más Los de mi Cristo joven ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Eso Ese es el estribillo Esa es la canción Que aún en los momentos más duros Aún en la viudez Ha sostenido a mi papá Y no estoy contando una historia de otros Es el hombre Que si Dios permite En dos días voy a volver a abrazar Él está ahí Y él piensa Y él siente Mientras yo pueda servir a mis hijos Mientras yo pueda servir a mis nietos Mientras una palabra mía Le pueda hacer bien a los jóvenes Ahí estoy Y ahí estaré Con el favor de Dios Amén Amén Vamos a ponernos de pies ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle a Dios que nos dé parejas Que oren Parejas que se abran a la fe Parejas que no excluyan ni voten a Dios Y tu hermosísima niña Y tu hermosísima niña Tu querido muchacho Para eso se hicieron Primera fila Vamos a pedir por la gente Que llegue a tu vida Y tú desde ya tienes que pedir Tú también ya puedes pedir Ya puedes pedir Vamos a pedir al Señor Que bendiga nuestras familias Pero antes de eso Que bendiga la vida de pareja Papá Papá Dios En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Te ruego que bendigas a todos los aquí presentes Ustedes me van a entender lo que voy a decir Te pido que bendigas a las Julias Que ya están orando Y te pido que bendigas a las Andreas Que no han aprendido a orar Permite que todos te conozcamos Y permite que en la vida de cada pareja Tú seas el Señor Tú eres el Señor Bendito seas Bendice el amor y purifica el amor de los novios Bendice Señor y purifica el amor de los esposos Bendice a los que han quedado viudos o viudas Y permite que para ellos Tú seas su esperanza Su consuelo Y su compañía En este momento Jesús Tu bendición sobre esta asamblea En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén